El concejal del Frente Cívico, Esteban Domina, solicita que desde el Ejecutivo Municipal envíenle información al Consejo Deliberante sobre el proceso licitatorio de la empresa TANSE y en particular del permiso precario dispuesto a partir del 1 de septiembre. Al Consejo Deliberante nos han mandado un solo papel. Se hicieron los anuncios públicos, los 200 colectivos nuevos están rodando las calles cordas, se hizo el festival donde Mestre fue con los patobicas, pero al Consejo no mandaron ninguna documentación, ningún acto administrativo, ningún decreto. Entonces lo que estamos reclamando es que nos manden toda esta documentación para comprobar que las cosas se hayan hecho de acuerdo a derecho. O sea, más allá de la buena noticia que puede significar más colectivos para el sufrido usuario del transporte, queremos ver si se han cumplido los pasos porque no es menor que se estén incorporando casi por la ventana dos nuevos prestadores de un servicio público. ¿Por qué tanto secreto en estas cuestiones? Yo tengo la impresión que como se dieron las cosas se hizo todas las apuradas. ¿Por qué? Lo poco que hemos podido recabar indica que el 15 de agosto se armó todo a los ponchazos. ¿Por qué el 15 de agosto? Porque fue el día que algunos medios, ustedes entre ellos, tomaron imágenes de una flota clandestina de colectivos ploteados con el logotipo de TANSE, algo completamente irregular, porque hasta ese momento nadie, ni siquiera los propios concejales radicales, sabían que había una operación de esta en marcha. ¿Cuál ha sido esa evaluación que han hecho? ¿Qué calificación han obtenido ERSA y autobuses Santa Fe en el sobre 1 y en el sobre 2? ¿Por qué se les ha preadjudicado el servicio? ¿Por qué se les da un subsidio de 8 millones de pesos? ¿Por qué a Coniferal y Ciudad de Córdoba se lo premió con 60 millones de pesos por unos juicios muy ridículos que hicieron en algún momento la Municipal de Córdoba? ¿Por qué se les da un subsidio de la Comunicación? ¿Por qué se les da un subsidio de la Comunicación? ¿Por qué se les da un subsidio de la Comunicación? Gracias.